Lo que le sucedió a la señorita Zulaigualpe Espinosa del Cantón Sucúa, tenía el último fin de semana preocupada a la población de Morona, Santiago. Se propagó la noticia de un posible secuestro, situación que llegó a ser incluso de conocimiento del gobernador de la provincia, quien temprano este lunes expresó. Son otras las circunstancias en las que se dieron estos hechos, sin embargo, la persona que en un primer momento se dijera que ha sido secuestrada, ha sido encontrada sin ninguna novedad, está siendo revisada, pero de la información preliminar que tenemos no tiene ninguna novedad, solamente el susto, pero como decimos, al estar en un proceso de investigación nos vamos a limitar a informar hasta aquí. Así que no, repito, como conclusión, no hubo secuestro, fueron otras las circunstancias del hecho que, como hemos indicado, están siendo investigadas. Es importante que la ciudadanía nos comprenda, que la ciudadanía entienda de que, como no quisiéramos nosotros dar los detalles de la información, sin embargo, también hay que tener la responsabilidad, diríamos así, hay que tener el cuidado, la cautela de no estropear o entorpecer la investigación. En ese sentido, lo que podemos decir es que no hubo el tal secuestro, fueron otras las circunstancias que se dieron para esta novedad, sin embargo, esta persona ha sido ya encontrada, no tiene ningún dato relevante respecto a su salud, a su estado físico, todo lo contrario, por trámite está siendo revisada, pero en una información preliminar está sin novedad, sin ningún peligro ni cosa por el estilo. La mañana de este lunes, felizmente, Zulay había conseguido retornar a su domicilio. Para el medio digital, Zucua Online relató lo sucedido. Solo quiero decir que volví a nacer, que muchas gracias a toda la gente que me ayudó y me lograron rescatar. El tiempo fue eterno, fue duro, que más que decir que gracias, me queda una experiencia muy grande, fue demasiado difícil y aquí estoy. Zuli, ¿a qué hora empieza todo este secuestro? Exactamente, no sé, pero fue más o menos entre las siete. Siete de la noche, la noche. Y a ti te dejan, hay un cambio de vehículo, ¿verdad? Sí. ¿Dónde se realiza ese cambio de vehículo? Más o menos por el parque lineal. ¿Y a ti, tú estabas consciente cuando te cambian de vehículo? Sí, ahí me dieron recién el primer golpe. ¿Un golpe, un cachazo? Sí, con la pistola. ¿Y tú no pudiste gritar, no pudiste hacer nada cuando te cambian? Grité, por eso mismo me dieron el golpe, porque dijeron que no haga bulla, subieron los vidrios. ¿Y tú, el vehículo que te montan es un carro, es un vehículo, es una camioneta tipo Toyota, creo, doble cabina, gris? Solo vi que era gris y los dos estaban encendidas puertas y me encandillaban los ojos. De ahí ya me pusieron la capucha y ya no sé. ¿Y de ahí proceden a dejarte en el tesoro? No, me dejaron en un río amarrado en un árbol. ¿Cuántas personas fueron? Los que estuvieron en el carro estaban tres, después estaban dos, en total estaban entre cinco. ¿No lograste identificar a ninguno de ellos? Sí, a los tres, al chofer y a un flaco y a un chorito. ¿Y cuéntanos, el acento de ellos era de la localidad? No, eran monos. Cuéntanos, ¿y cuando tú estabas y en el transcurso que estaban, no te intentaron abusar de ti o intentaron lastimarte? No sabría decirle porque ya estaba inconsciente, pero según los datos del doctor no tengo. ¿Cómo logras escaparse? ¿Cómo logras escaparte? No sé, hice demasiada fuerza, que estaba lastimada, incluso mi mano. Bueno, me zafé la una mano y me alcé y vi que era un río, no sabía por dónde ir, no me orientaba, no había lugar, no, todo estaba totalmente desolado, no había nadie. También pedí ayuda, me saqué lo que tenía puesto en la boca, quería zafarme, a lo que yo intenté caminar, estaba amarrado en un árbol y caminé así, ya no pude. Y de ahí cogí una piedra y otra piedra y de ahí le echan que los pies, le echan que el cabo. Y de ahí ya seguía caminando, seguía caminando y caminé, no sé, como una hora. ¿Y los delincuentes no decían a dónde se iban a dirigir, no conversaban entre ellos? No, lo único que decían era que tenían que llegar a un punto verde. ¿Y no escuchaste el nombre de alguno de ellos? Solo decían gringo, gringo, nada más. Yo solo quiero agradecer a todos, en especial a la Seguridad Ciudadana y a todos los que me apoyaron, que estuvieron ahí. Fueron muchas personas, se ve en Sucúa que hay bastante gente unida, gracias a la familia, amigos, vecinos. Cristian, gracias. Esta tarde de lunes, en Santiago de Méndez, en un negocio de hospedaje, la policía procedió a la detención de cuatro personas involucradas en el secuestro de la señorita Zulay Hualpa. El fin de semana, también varios delincuentes, aparentemente de una sola familia, ingresaron a un negocio en el centro de Macas, perjudicando con el robo de dinero y un teléfono celular. En el lugar, observen a la pareja, vestida con colores rojizos, que atraviesa el paso cebra en la calle Soasti y Tarqui. Atrás, saltándole, sigue un menor de edad con capucha de color plomo, para colocarse junto a la puerta de entrada del negocio. Observen cómo ingresan, dirigiéndose al refrigerador, mientras la expendedora, con ropa azul, acomoda los productos. Para llamar la atención, toman un yogur y distraen a la chica. Luego, ingresan dos personas más, para distraer más todavía de la fechoría que han preparado. Finalmente, la distraen entre las cuatro personas. Ahora, observemos cómo ingresa la persona menor de edad, con capucha de color plomo, quien se dirige a la caja para consumar el delito. Vistos de cerca, los ladrones son estos. Otra cámara enfoca a la puerta de entrada, la que permite visualizar el modus operandi de estos bandidos. Sobre esto, el gobernador manifestó. El tema de la seguridad es un asunto que sucede y hay que tener cuidado las 24 horas del día, los siete días de la semana. Nosotros, todas las semanas, los días martes, tenemos una reunión, una mesa de seguridad, en la que vamos revisando el comportamiento de las actividades delincuenciales. Policía Nacional y el CIS-DECU 911 tienen información de primera mano muy detallada, información estadística georreferenciada de los hechos que se van presentando. Y en función a esta información, tomamos las decisiones como realizar operativos, como las de coordinar con las demás instituciones, como las de verificar el estado de los negocios. Operativos en los que se unen el SRI, el Ministerio de Turismo, la Comisaría Nacional, la Comisaría Municipal, el control urbano por parte del municipio, se une bomberos, se une ARXA, se une Ministerio de Salud. Todas estas instituciones colaborando con Policía Nacional, con el Ejército, a fin de, dentro del ámbito de sus competencias, ejercer el control. Sin embargo, de ello no podemos decir de que esta es la solución. Aquí hay que entender algo, de que la delincuencia está atenta, está preocupada siempre de cómo actúa, cómo controla la policía, y conforme a este tipo de actividades, ellos van cambiando su modus operandi. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es un seguimiento, una verificación, semana a semana, y conforme los datos que se van presentando, planificamos las acciones de seguridad. Así que, lamentamos el hecho, sí pedimos también a la ciudadanía que tenga un poco de cuidado. Nosotros estamos haciendo los esfuerzos necesarios, tanto Policía Nacional como el Ejército ecuatoriano están realizando patrullajes del Ejército, incluso patrullajes a pie, y pues con esto procuramos de que la ciudadanía tenga mayor seguridad. Decirles también, aprovechando este espacio, que en los próximos días o la semana que viene, a más tardar en dos, se incorporan a la policía en Morona, Santiago, 83 varones y 43, perdón, damas, miembros de la Policía Nacional. Es decir, van a integrarse 126 policías a las filas de la institución aquí en Morona, Santiago. Lógicamente, de acuerdo al distributivo, al análisis de la información técnica que realiza el Talento Humano de Policía Nacional, sabrán asignar a los diferentes distritos, a los diferentes cantones para que realicen el servicio correspondiente.